¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recuerda que si tú también quieres que te mandemos un saludo en este video, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo, yo quiero un saludo. Y al final de este video estaremos diciendo todas las personas a las cuales les mandamos nuestros saludos. Mientras tanto, sigamos platicando acerca de Silvia Navarro. Esta actriz, quien de hecho apenas el mes pasado anunció que estaba solterita, al parecer ha querido enfocarse nuevamente en su faceta profesional, pues tiene un nuevo proyecto. Después de que en el 2018 ella protagonizara la telenovela Caer en Tentación, esta guapa intérprete está de regreso a la pantalla chica. Pero ahora con una nueva televisora y compartiendo créditos con una de las actrices más guapas y más queridas de todo México. La cadena Telemundo dio a conocer que Silvia Navarro debutará en sus filas como parte de la producción llamada La Suerte de Loli, en la cual nada más y nada menos Silvia va a interpretar a la protagonista. Vale la pena mencionar que esta es la primera telenovela que Silvia Navarro estará realizando para la televisora latina, más no es la primera vez en la cual ella aparece en su pantalla. Anteriormente Telemundo había transmitido la telenovela Catalina y Sebastián, una producción de TV Azteca. Pero a ver, para que te emociones un poquito más, déjame te platico acerca de este nuevo proyecto llamado La Suerte de Loli. Esta telenovela sigue la historia de Loli, una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre. Como muchas de nosotras, ella vive su vida sin ningún compromiso. Loli jamás ha encontrado el amor verdadero, como muchas de nosotras, y de hecho en la trama ella toma la decisión de no convertirse en mamá. Sin embargo, luego de la inesperada partida de su mejor amiga, la vida de Loli da un giro completamente enorme, ya que se convierte en la tutora legal de los hijos de su amiga. Esta telenovela está hecha específicamente como comedia, y se espera inicie grabaciones en este año, y se estrene en el 2021. Y por si fuera poco, como te lo comenté al inicio de este video, esta producción también contará con la participación de una super estrella mexicana. ¿Puedes adivinar quién es? Te doy 5 segundos. La estrella con la cual Silvia Navarro compartirá créditos es nada más y nada menos que Jackie Bracamontes. Jackie Bracamontes, quien de hecho ya trabaja con esta empresa, tendrá una participación super especial en este proyecto. Marco Santana, el presidente de Telemundo Global Studios, mencionó Sentimos mucha emoción por darle la bienvenida a la familia de Telemundo a Silvia Navarro, una de las actrices más reconocidas de México, para que le dé vida a esta historia original y contemporánea. La suerte de Loli presentará una mezcla principalmente de comedia, pero también de drama, con un amplio grupo de personajes e historias con las cuales la audiencia se puede identificar. Silvia Navarro es reconocida por muchísimas participaciones, como Caer en Tentación, Cuando seas mía y Mi corazón es tuyo, la cual de hecho también interpretó en su versión teatral. Algunos de sus créditos fílmicos incluyen Labios Rojos, Te presento a Laura y una de las más llamativas, La dictadura perfecta. De hecho Silvia Navarro ha sido galardonada con muchísimos premios a lo largo de su carrera, incluyendo premios People en Español, premios TV y novelas, y los premios otorgados por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro. Por su parte Jackie Bracamontes, nuestra querida conductora, actualmente conduce la segunda temporada de La Voz. Ella también ha participado en numerosas exitosas telenovelas, como Las tontas no van al cielo, Heridas de amor y Sortilegio. Luego de trabajar por más de una década en las filas de TV Azteca, Silvia se integró a las filas de Televisa en 2010, cuando protagonizó la telenovela Mañanes para Siempre, en las que de hecho compartió créditos con Lucerito y Fernando Colunga, dos de las estrellas consentidas de la televisora de San Ángel. Yo no sé ustedes, pero estoy súper emocionada de ver a Silvia Navarro y a Jackie Bracamontes trabajando juntas. Además de que se me hacen actrices súper talentosas, ambas se me hacen como muy genuinas, además de muy alegres. Así que para el año 2021 ya tenemos esta novela en lista de espera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la actriz Silvia Navarro? ¿Te parece interesante la historia de esta novela? ¿Crees que Jackie Bracamontes llegue a interpretar a la amiga o tenga algún otro personaje? Este video que lo hicimos con muchísimo amor y mucha alegría, se lo dedicamos completa y totalmente a... Y para Lady López, un abrazo gigantesco para todos ustedes. Recuerda que si quieres que tu saludo salga en este video, déjame en los comentarios aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.